Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnétimo Tu cadera es la mía, boom, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En el platico todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, que paso te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En el platico todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje